hola 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 bienvenidos al canal un día más y en el día de hoy vamos a hacer una lámpara colgante con estos elementos vamos a necesitar dos aros de bambú tres palitos de brocheta un arito de madera y cuerda de yute comenzamos poniendo el aro sobre un papel vamos a dibujar toda la circunferencia doblamos la circunferencia por la mitad y marcamos el centro y ahora por la otra mitad y marcamos otra vez el centro al doblar el papel se nos ha marcado el centro de nuestra circunferencia que marcaremos con un puntito colocamos la anilla de madera y dibujamos bien unimos con una línea el punto central con el exterior de la circunferencia ahora con un transportador de ángulos vamos a marcar 120 grados unimos nuestra marca con el centro y ya tenemos el segundo radio colocamos otra vez nuestro transportador esta vez hacia abajo y vamos a volver a marcar 120 grados unimos el centro de la circunferencia con la marca y ya tenemos el tercer radio ahora marcaremos esos tres puntos tanto en el aro de bambú como en la anilla central debes cortar tres palitos de brocheta un poquito más largos que la distancia de la anilla al aro con una broca muy fina he hecho los agujeros tanto en la anilla como en el bastidor para poder introducir el palito de brocheta voy a poner un poquito de cola para madera en los agujeros tanto de la anilla como del bastidor para que al poner el palito de brocheta quede bien fijo he cortado tres palitos más de 20 centímetros que voy a pegar en mi aro de madera y que uniré al otro extremo con el siguiente ahora es el momento de anudar nuestra cuerda de yute ya tenemos nuestra lámpara terminada y así es como queda una vez que hemos colocado toda la cuerda y así es como ha quedado esta preciosa lámpara de cuerda ya sabes que si te ha gustado suscríbete al canal dale a la campanita y te dejo por aquí otros vídeos ¡Gracias!